Hola Cinemaniacos, soy Manu Piñón y estoy aquí en la redacción de Cinemanía para hablaros del estreno a nuestro juicio más interesante o importante de la semana. Este viernes se estrena Le Skylab, una película dirigida por la también actriz Julie Delpy, que es, bueno, una comedia coral, familiar, un retrato costumbrista de cómo era la vida en familia, en comunión, estas grandes celebraciones, cumpleaños en los que se juntaban tíos, primos y todo eso, allá por los años 70. Con la ominosa sombra de un satélite que los medios dicen que puede caer en cualquier lugar, el famoso Skylab, que cita el título, la familia que aquí reúne Delpy, pues viven sus pequeñas miserias, sus pequeñas historias y disputas, con la expectativa de eso, de que en cualquier momento les puede caer un trozo de metal de la cabeza y acabar con esas cosas tan mundanas y tan pequeñas que, en cambio, a ellos muchas veces se les acaban inflando hasta convertirse en grandes dramones. Si no fuera por un prólogo y un epílogo ambientado en la época actual, que a mí me parece que están un poquito forzados y excesivamente subrayados intentando enfatizar la pérdida de valores y humanidad que arrojan estos tiempos y tal, Le Skylab se quedaría en un bonito retrato de familia con anécdotas curiosas e interpretaciones apropiadas, un reparto coral en el que parece que nadie quiere destacar sobre nadie y que todos apuestan por el esfuerzo del grupo. El problema es que, como decía, ese prólogo y ese epílogo son muy subrayados. Intentan conducir al espectador demasiado y a mí me llegaron un poco a molestar. Esta necesidad que tiene Delpy de decirnos qué debemos pensar y cómo lo debemos pensar, cuándo y todo eso. Dejándoos a un lado, sin embargo, Le Skylab creo que es una película que podéis disfrutar, encontrar momentos con los que identificaros e incluso recordar algunas celebraciones familiares en las que pasaron eventos extraordinarios, sin satélites de por medio. ¡Bravo a la balada de chance! ¡Bien, gran familia!